¿Qué es la comisión de labor parlamentaria? Por lo tanto, el día primero ya tenemos que tener la designación del nuevo Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto. Por ese motivo, la reunión de hoy lo que estableció, de alguna manera, es cómo vamos a iniciar el proceso de entrevistas en el transcurso de la semana que viene. Atento que son 28 quienes se han postulado. En ese sentido, lo que hemos definido es que a partir del lunes vamos a comenzar en una forma escalonada. Primero, con todos aquellos que se postularon, que viven en la localidad de Viedma. Vamos a comenzar el día lunes con las entrevistas. Se va a comenzar alrededor de las 17 horas. Vamos a hacer alrededor de 4 entrevistas por día. Van a tener 15 minutos para hacer la exposición a su postulación, la defensa de los proyectos presentados. Y luego va a haber posibilidad de que se hagan no más de 2 preguntas a cada uno de los postulantes, quienes las van a responder. Y a partir de allí terminar el día viernes con la totalidad de los 28. Y luego la Comisión de Labor Parlamentaria debe comenzar a hacer el análisis y la selección de los 10 que quedan, de los 10 postulantes que van a quedar ya en forma definitiva. Para que de esos 10, luego la labor parlamentaria pueda seleccionar a quienes van a ser, tanto el defensor del pueblo como el co-defensor. Bueno, digamos, el plazo de la nominación por la legislatura va a ser el día 26 de abril. Allí vamos a poner a consideración de los legisladores la propuesta del defensor y del co-defensor. Y vamos luego a ponerlo en función y con la toma de juramento el primer día hábil del mes de mayo. Teniendo en cuenta que el primero de mayo es feriado, lo más probable es que el 2 de mayo estemos tomándole juramento a los dos integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Muy amable.